¡Vamos, chico, eh! ¡Vamos, Santa Fe! ¡Dale, viejo, vamos! ¡Vamos, chico, oh! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos, Santa Fe! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, por el traje! ¡Vamos, por el traje! ¡Dale, dale, dale! ¡Se va, Tonchi! ¡Vuelta, Russo! ¡Parejo, parejo! ¡Parejo, guarda! ¡Estamos, estamos, estamos! ¡Buena, Leo! ¡Buena! ¡Bora, chicos, dale! ¡Bora, dale, 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 dale! ¡Vamos, Bauti, dale! ¡Aquí está la pelota, mira! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete! 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 ¡Tranquilo, Seba! ¡Tranquilo, Seba! ¡Seba! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Seba! ¡Tranquilo, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos, Seba! ¡Vamos! ¡Sale de acá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No se puso el capo, señor! No, porque no estaba jugada. Un secreto. Un secreto. Señor, señor No te apoyes, por favor, porque si me mueve Vamos Santa Fe, dale viejo, vamos chico, dale Lucas, Lucas Dale, 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 vamos a levantar, dale papá Dale Ponen el partido, chico, ponen el partido Buenas Delegación, delegación, de regalos Delegación 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Santafé! ¡Vamos, Santafé! ¡Vamos, Santafé! ¡Vamos, Santafé! ¡Vamos, Santafé! ¡Buenísimo, negro! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas, arriba! ¡Buenas, buenas! 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 ¡Buenas, dale! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas!